En los próximos días estará recibiendo su boleta de muestra y aplicación de voto por correo de parte de la oficina del secretario. Si usted opta a votar por correo, por favor complete la forma que está en la parte trasera de su boleta de muestra. Imprima su nombre, dirección, fecha y su firma y coloque un sello para ser enviado de nuevo a la oficina del secretario. En algunas semanas recibirá su boleto por correo y podrá votar desde la comodidad de su casa. Para votar, solo use pluma con tinta negra y completamente cubra el círculo oval localizada a la derecha del candidato que usted desea. Después de completar su voto, separe el talón y deposite la boleta en el sobre secreto. Ponga este sobre en el sobre retorno, llene firme y escribe su nombre en la imprenta y envíe al secretario municipal. Si usted tiene alguna pregunta, llámela al 818-548-400. Recuerde, su voto cuenta.